Bueno, pues, como se habrán dado cuenta, ya tengo un nuevo micrófono, y aunque agarra un poco de aire, bueno, yo creo que se escucha mejor. Y el otro, el otro, ¿dónde quedó el otro? Pues, no sé, sigo sin encontrarlo, pero últimamente también he sentido un malestar en... A ver, espérenme. Ah, ah, oh, ah, ya lo encontré. Hola a todos y bienvenidos sean a un nuevo video, y en esta ocasión vamos a hablar... ¿Escuchan eso? A ver, espérenme. No se oye nada, ¿verdad? ¡Exacto! Así está mejor. ¡Bienvenido a tu nuevo trono! Guapísimo. Ahí está, me voy. Rodeado de celebridades, pero bueno, ya. Hoy vamos a ver los 7 pecados capitales de esos que vienen en la Biblia, de esos que vienen en los tacos, en todos, así en el menú siempre vienen los pecados capitales para que no se te vayan a olvidar. Bueno, a mí ya se me olvidaron, los tuve que investigar, sí, pero bueno. Los 7 pecados capitales, pero en los videojuegos, adaptados a los videojuegos. ¿Por qué? Esto es un taco, un video que vi en libros, pero dije, bueno, vamos a adaptarlo a los videojuegos y vamos a ver cuáles son mis 7 pecados capitales en los videojuegos. Así que vamos a empezar. Y vamos a empezar con el juego que yo creo que es bueno, es muy bueno, de hecho, y que no he comprado porque, por codo, casi me pego. Así es, es The Witcher 3. Todo mundo tiene The Witcher 3 y lo está presumiendo en YouTube, pero yo no lo tengo. Y bueno, también es que es un juego que te quita la vida, o sea, te la arrancas. Ese juego se ve, o sea, 200 horas para pasar The Witcher 3. Entonces, madre mía, me despedirían y hasta me corren de la casa por no hacer nada. O sea, es un juego que prácticamente te roba el alma, te roba la vida. Entonces, no lo he querido comprar por tacaño también, lo voy a decir, porque pues he comprado juegos que tengo sin abrir. Ahí tengo el Phantom Pain, el Metal Gear, el The Walking Dead, Resident Evil y varios, varios que no he abierto. Y podría haber comprado ese, pero no, soy muy tacaño para comprarlo y es un buen juego. Lo recomiendo, ya vi videos, pero pues no lo voy a comprar. El pecado de la envidia, el juego de otras compañías que envidio yo y que quiero jugar. En mi caso, me gusta Microsoft, tengo Xbox, entonces voy a hablar de dos juegos, uno de Nintendo y uno de Play, que envidio. Que quiero jugar en el Xbox One y que no puedo porque, bueno, usted sabe la guerra de consolas, el que gane dinerito tiene exclusivas. El primero es Bayonetta 2 y el segundo es Bloodborne. ¿Por qué esos dos juegos? Bueno, Bayonetta 2, ¿qué se puede decir de él, no? El uno, muy buen hack en el slash y el segundo, pues obviamente lo superó totalmente. He visto videos, he visto críticas, he visto de todo y se ve hermosísimo. Y luego es en una Wii U. Qué pena, ojalá que algún día llegue al Xbox One en una edición definitiva o como le quieran poner. Calzones Edition, con un traje semidesnuda a la mona. Oye, vendría muy bien a alguien que no tiene amigos y que no sale de su casa. Podría ver a la mona y no, no, no. ¿Y Bloodborne? ¿Por qué Bloodborne? Es una joya. Aunque esté más fácil que el Dark Souls, es un juego que se ve increíble. Jugarlo también se ve hermoso y la verdad es que a veces, o de hecho pensé como el mes pasado, en comprar un Play para jugar Bloodborne, nada más. Así de fuerte quiero jugar ese juego, pero bueno. Son los juegos que envidio y mi pecado capital. No mames, me estoy trabando mucho, creo que me voy a ir. No vamos. Ahora vamos con el pecado de la gula. La gula, ese juego o esa franquicia que he comprado mucho y que no me canso y la sigo comprando hasta llenarme y hasta hacerme así un gordo. Bueno, yo creo que sería Resident Evil. Como todo mundo sabe, soy un fanboy de la saga y prácticamente me he comprado muchísimos juegos. Tengo varios de Play, de Play 2, aunque no tengo ni el Play 1 ni el Play 2, los tuve. Bueno, el Play 2 no. Pero así, Resident Evil, hasta compro las versiones japonesas, las de Firehazard. Pero pues, aunque no tengo una colección tan grande, es como que la franquicia con la que más tengo de juegos. Y sí, Resident Evil es mi juego que sería la gula. La ira, el juego donde más me he molestado, donde he llegado incluso a romper el control. Lo rompí, me lo comía, lo mordía, le rompí la palanquita, lo aventaba a la pared y todo. De hecho, le pegaba al Xbox también por ese juego. ¿Cuál es? Halo 3. Pero Halo 3 en línea. En línea es un sufrimiento. Sientes como así en las nueces, te las están estirando y te las hacen ¡pum! Y te llegan hasta acá. Te pegan tus propias bolillas. ¿Por qué? Porque es que tú cuando llegas a un rango de habilidad, por ejemplo, 40. Llegas ahí y ya te ponen con puro que no sale como tú. Y tú quieres llegar al rango 50 y no te dejan y siempre te están matando. Y me ponía a pegarle a la pared. Mis papás me regañaban, no volví a jugar y me enojaba más. Con solo recordarlo ya me enojé. Así que Halo 3, aunque un juego muy bueno, en línea... Bueno, con amigos no te hacen enojar. ¿Me quemé? Me quemé planchando. Era mi primer día, estaba aprendiendo a planchar y ¡pum! Me quemé. ¡Lujuria! El... como que lo que he comprado más caro de videojuego. No me acuerdo. Yo creo que el Xbox One. Lo compré yo, o sea, no fui con mis papás y... Lo compré yo, entonces sería como que lo compré de salida, aparte. 8500 aquí en México, entonces yo creo que ese sería como que la cosa más lujosa que me he comprado acerca de videojuegos. Claro, porque mi Ferrari está allá atrás estacionado y pues... ¡Pereza! Un juego que todavía tengo y que lo compré y que me da flojera jugar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pokémon Omega Rubí. Lo compré y no lo he jugado. Bueno, sí, llegué como que al segundo pueblo, pero me enfadó a mí. Pokémon me dejó de gustar cuando pasó al 3D. No me gusta. No sé, lo siento raro. No, no me agrada. Yo prefiero sprites o píxeles, como les dicen. No, no me gusta Pokémon en 3D, entonces no lo voy a jugar, no lo voy a pasar, pero pues, no sé. Quizá algún día que esté aburrido en el hospital, así medio muerto y me pueda jugar, mover los dedos, pues voy a jugar Pokémon. Pero ahora no creo que lo vaya a pasar, ¿no? Y por último, el último pecado, y si he contado bien, de los 7 pecados capitales, según Dross, es soberbia. Soberbia. ¿El qué? Soberbia, algo en el que esté orgulloso y que me sienta duro por hacerlo. O un logro o cualquier cosa de los videojuegos. En mi caso, voy a leerlo porque no me acuerdo cómo se llama. El logro de No Apto para Humanos, de Guitar Hero 3. Los que ya conocen, los que jugaron Guitar Hero saben de qué estoy hablando. Pasar From the Fire and Flames en Experto es como, no sé, salvar el semestre en la última semana. Y no hiciste nada nunca, así nada. Y en la última semana, boom, 10. ¿Cómo hiciste eso? Nadie lo sabe. Es lo mismo pasar From the Fire, no veo ya. O sea, empieza el intro y tú empiezas... Y te equivocas y te panicas y ya no sabes qué hacer. Y dices, oh my God. Y ya, te sacan. O sea, tú apenas pestañeaste y boom, ya te sacaron. Entonces, es un logro que yo siento muy complicado que logré hacer y que me siento orgulloso. Y incluso, incluso ese logro está en mi currículum. Así cuando llego con trabajo y digo, eh, tiene trabajo para mí y lo lee. Ah, mire, pues la verdad es... Ah, cabrón, espéreme. ¿Usted pasó From the Fire and Flames en Experto? Y yo, claro, contratado caballero. Es más, cásese con mi esposa para que le pueda jugar, tocar la canción allá. Mención honorífica también, claro que sí, hay dos logros que también estoy muy orgulloso de que los hice en su día. La patrulla es un equipo de Battlefield Bad Company. ¿Por qué? O sea, tú tenías que quedarte sin morir como 20 partidas. Bueno, exageré. Unas 7 u 8 partidas sin morir porque tus compañeros tenían que aparecer atrás de ti. Y muchos jugaron Bad Company 2. Muchos jugaron Bad Company 2. Y bueno, dices, ¿cuál es el problema? Te juntas con amigos y que aparezcan en ti. No, en el 1 no se podía elegir. O sea, tú, ¿era en base o en amigo? Pero no te decían en quién. Entonces eso era lo difícil. Y si tú te quedabas en la base amiga o en la tuya, no podían aparecer en ti porque aparecían en la persona que estuviera más cerca de la base enemiga. Entonces te tenías que arrimar a la base enemiga y que aparecieran en ti. Y lo hice dos veces porque a mí se me perdió mi primer Gamertag y lo hice. Ya lo tenía ahí. Y en el segundo, en el nuevo que tengo ahorita, lo hice otra vez. Y lo hice solo. En la primera vez si me ayudaron mis amigos. Es como de, eh, espérate. Pero no, esta vez lo hice yo solo y me siento muy orgulloso de mí mismo. Y creo que también debería estar en mi currículo, pero no sé por qué duda. Y otro logro de Bad Company, uno también, es un marín de pelo en pecho que era matar 10.002. En ese juego era muy complicado. Tenías que jugar todo el día durante no sé cuántos meses para poder hacerlo. Ya no lo tengo porque se quedó en mi otra cuenta y lo lamento mucho. Y me dan ganas de llorar. Lloro en las noches incluso. Todavía me sigo cortando. El cabello largo es a causa de eso. Es un trauma cerebral que ya no tenga ese logro. Pero estaba muy orgulloso de él. Incluso, mi primera foto o selfie, como le dicen. La primera que me tomé en la vida fue por ese momento. Así, pum, a la pantalla con mi lograzo. Porque, wow, wow, fue hermoso. Fue un momento bello. Así como para grabarlo y ponerlo en mis 15 años. Lástima que ya estaba grande. Pero sí, esos fueron mis 7 pecados capitales en los videojuegos. Si cada quien quiere hacer un video de esto, si alguien lo quiere hacer, pues lo comparte en Twitter. Le doy retrito a algo. Porque es algo interesante de ver. Es algo interesante de escuchar de otras personas. El que no quiere decir es bienvenido. El que no quiera es bienvenido también. Y, bueno, ya saben que allá abajo, abajo están todos. Y, bueno, ya saben que allá abajo, abajo están todos. Gracias por ver el video.